Las llaves que puedan abrir para soltar más la unción, aumentar la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y de repente el Espíritu Santo me habló y dijo, una de las llaves más importantes es el amor en la familia. Es para el esposo a tomar su posesión, como cabeza, profeta, rey, para su familia, amar a su esposa, como Efesios 5.25 dice, Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En estos días muchos predicadores se divorcian o tienen fracasos en sus familias, en sus matrimonios. Y yo creo que Dios quiere perdonar y quiere restaurar, pero hay un mejor camino. El mejor camino quiere decir que nosotros estamos más estables en nuestras familias. Damos más tiempos a nuestras esposas. Damos más amor a nuestras esposas, nuestros hijos. Y no vamos a fracasar en el matrimonio, no vamos a fracasar en la familia. No, Dios quiere darnos éxito. Esto es el secreto bien importante para aumentar la unción.